Amigos oyentes, estamos en Cátedra Mídica, tratando el tema de la ludopatía. Hay un aspecto que no se ha tratado porque estamos partiendo del juego, ¿verdad? Como actividad que produce placer y produce recompensa en el individuo. Pero también está el trabajo. El trabajo visto como elemento de adición, como la persona que en vez de buscar placer, o sea, jugando, busca placer trabajando, no como actividad económico-social, sino como actividad para escapar de una realidad. Por lo tanto, se abandona el hogar y produce este tipo de... Virginia, ¿qué opinión le merece? ¿Qué tú opinas, Virginia? El trabajo como adición. En el trabajo es una manera, como usted bien dijo, de escapar de esa realidad o esa responsabilidad que yo no quiero tener. Es una adicción como cualquier otra. Que produce el mismo daño que el juego. Que produce el mismo daño porque las consecuencias son parecidas a muchas de las adicciones. Por ejemplo, abandono de mi familia, abandono en el hogar, deterioro de la relación, alteración, deterioro de mi relación de pareja, con mis hijos. O sea, hay un deterioro a nivel familiar. ¿No será que ese hombre lo que le está escorriendo a la mujer? O a la suegra. No, no, no. O sea, ¿no será que...? Hay que explorar las causas. Hay que explorar las causas. Bueno, definitivamente que sería interesante si existe el tema de la adicción al trabajo. Esa sería la pregunta. Sí, sí, sí. Claro que sí. Se llama trabajolismo y de nuevo, si lo queremos interpretar como un trastorno de adicción, aunque los organismos que regulan pautas de salud no la tengan... Es un problema de ellos, quizás. Desde el momento que se desarrolla una conducta obsesiva y compulsiva hacia el trabajo, coexistiendo con un deterioro de la funcionalidad global, entiéndase, relaciones interpersonales, intrafamiliar y de pareja afectada porque el individuo se sustrae de la dinámica y de la intimidad con esos seres queridos, afecta a otras áreas como el desarrollo cultural recreativo y la gran recompensa del trabajo es el éxito, el reconocimiento, que es lo que activa esos centros de placer. Esa dualidad, la conducta obsesiva y compulsiva hacia el trabajo con el deterioro de la funcionalidad global y la incapacidad de frenar el trabajo, de equilibrarlo, es lo que es el trabajolismo o adicción al trabajo. Y cuando nos referíamos a la analogía de la pandemia en el siglo XXI para hablar de ludopatía y de otras modalidades de adicciones, es que sin un organismo patógeno, un virus que cause una enfermedad pasible de contagio y que se masifique, el gran virus que tenemos en este momento, analógicamente hablando, en la sociedad actual, es como la falta de desarrollo integral del ser humano por los niveles de ocupación de los padres, que son los llamados a orientar al niño y al adolescente en formación. Y esos niños y adolescentes expuestos a otro modelaje que los orienta a la búsqueda del placer, todos estos dispositivos electrónicos que son muy buenos, pero que sin pautas de controles y sin mecanismos compensatorios pueden alterar esa neuroquímica cerebral y todas las exigencias de la sociedad para que el individuo tenga un constante, una recompensa constante de placer, realmente está socavando la estabilidad psicoemocional, está alterando el aspecto biológico de la enfermedad de la adicción, favoreciendo el desarrollo de la mujer. Vamos a ver que dice la gente, tenemos que tener otra dinámica, vamos a tomar las llamadas, pero la gente tiene que esperar a que finalice el comentario. Virginia, el tema del trastorno, el tema del trastorno, vamos a ver lo que dice la gente, pero tienen que escucharnos por favor, mientras estamos conversando, usted puede quedarse ahí, porque no podemos tomar su llamada desde que usted llama, así que adelante, cuéntenos. Doctor Amaury, buenas tardes. Buenos días, todavía 11.38. Es cierto, es cierto, saludos para todos en cabina. Gracias. Doctor Amaury, quiero preguntarle a los panelistas acerca de la adicción al sexo. He visto con mucha frecuencia que las personas que tienen problemas de violación, de pederastía, siempre tienen mucha pornografía de la fuerte, dura. Entonces, eso tiende a crear violación, es decir, a que la persona quiera agredir sexualmente a la otra persona, la pornografía, la adicción. Ok, vamos a ver lo que dicen los expertos. Buenas, diga usted, hoy hablamos de ludopatía, diga. Sí, así lo estoy escuchando. Saludos para ti, Amaury. Un abrazo, mi hermano. Gracias. Una pregunta. Mira, una pregunta. No, espérate, ¿dónde tú estabas, mijo? Esta adicción está enfrenada al juego, es una patología social o posiblemente sea también psicológica o personal, pero yo pregunto, es saludopatía, por ejemplo, en los casinos, las loterías, los juegos de azar, incluso en las ruletas rusas, que lleva al individuo a hacer eso. En muchos países las autoridades lo han permitido, legalizando los casinos, legalizando las loterías, etc., para que las personas jueguen. Yo pregunto, si esas retenciones, si esas prevenciones son prohibidas, ¿produciría esa prohibición algún cambio psicológico o social o de la comunidad en esa persona? ¿Qué cambio puede producir en detrimento de la persona prohibirle los juegos? Albert, Albert, no cierre. ¿Dónde tú has estado en todo este tiempo? En Estados Unidos, mi hermano, rodando. Te queremos mucho. ¿Sigues en Massachusetts? Un abrazo. Sigo en Massachusetts y en Nueva York, en estos dos sitios. Bueno, seguimos en contacto. Buenas, diga usted. Adelante. Adelante. Una pregunta. ¿Cómo se llama esto? Que el hombre lleva para la oficina hasta la ropa y hasta duerme en la oficina y es huyéndole a la familia, ¿o qué? Bueno. Bueno. Vicente, vamos a ver. Virginia, Marcia Castillo. Hoy tenemos un panel de expertos hablando de la ludopatía. Vamos a ver cuál es la primera interrogante. Bien, el primer oyente que llamaba hablaba sobre la adicción al sexo. Bueno, que ustedes pudieran hablar un poquito más sobre esto, que cómo influye en las violaciones y todo lo demás. Bueno, brevemente, porque tenemos que darle a la gente qué hacer. Yo pienso que la pauta que dio el radio escucha nos lleva rápidamente a concluir de la siguiente manera. De la misma manera que un adicto al crack o un adicto a la heroína, si sale y mata para conseguir la droga, aunque se entienda que un disparador de ese comportamiento es el mismo problema de adicción, entra dentro de un estudio para una evaluación psicodiagnóstica de un trastorno antisocial de personalidad. El individuo que por estar afectado de pornografía compulsivamente o tener una adicción al sexo, que es la conducta obsesiva y compulsiva hacia el sexo, coincidiendo con ese deterioro de la funcionalidad global y que se convierte en pederasta, ya es otra cosa. Hay que entenderlo como un enfermo en otro ámbito, no es adicción al sexo, es otra cosa. Por eso, la importancia de entender la enfermedad de la adicción como una enfermedad de salud pública, que hay que ir a trabajar todos los aspectos envueltos en la misma problemática de la enfermedad. Que todos los organismos de salud puedan entender la importancia de la prevención. Si quitamos los casinos, como la segunda pregunta, y quitamos todos los juegos, ese adicto, si ya desarrolló la enfermedad, se va a convertir en un borracho seco, que es el concepto que se tiene de un alcohólico cuando tapa la botella y no trata el aspecto psicosocial, no crece emocionalmente, espiritualmente. El aspecto es el mismo, aunque no estés bebiendo. Sin beber es un individuo con un patrón comportamental desadaptativo. Vamos a ver. Sí, esa era la segunda pregunta, el tema de la prohibición. Y la última oyente que hablaba de esta persona que está fuera de casa todo el tiempo. Virginia. Esos son los adictos al trabajo. Bueno, eso ya hay que hacer una evaluación al paciente. A ver, ¿a qué le está huyendo? Yo creo que quizás... Porque no puedo hacer una evaluación sin escuchar al paciente. A ver, ¿a qué le está huyendo al paciente? Virginia. Fundación Fénix, ¿qué es? Háblanos 40 segundos. ¿Qué es Fundación Fénix? Fundación Fénix es una institución sin fines de lucro. Ya tenemos 27 años en esta labor, en la prevención y en el acompañamiento del tratamiento de la adicción. Nos enfocamos en la prevención, en las escuelas, los colegios, las instituciones que así nos soliciten. En el acompañamiento ya, bueno, ya los pacientes que se nos acercan ya con la adicción. Entonces, les ayudamos con el apadrinamiento, parte del apadrinamiento, para entonces así poder hacer un tratamiento residencial. ¿Dónde ustedes están ubicados, Virginia? Es importante que tú nos digas dónde están ubicados y también la línea telefónica. Sí, estamos en la avenida 27 de febrero, en número 54, en el edificio Galerías Comerciales. Y nuestros teléfonos es el 809-542-4759. ¿Cuarenta y quién? 47-59. Entonces, ahí encontramos a Fundación Fénix. Fundación Fénix, 809-542-4759. Así es. Vicente Taponet, ¿qué es la clínica Clarion? ¿Qué es eso? Es una clínica especializada en salud mental que trabaja específicamente la enfermedad biopsicosocial de la adicción. Nosotros tenemos un modelo de tratamiento de tipo residencial que quizás nuestra diferenciación de otras propuestas de tratamientos a la enfermedad de la adicción es que trabajamos los aspectos biológicos desde un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos clínicos y consejeros en adicción y los psicosociales. Nosotros integramos el paciente a los grupos de autoayuda. Efectivamente, lo llevamos a reuniones fuera de la institución varias veces a la semana. En el centro tenemos siete grupos de apoyo diferentes a los que le prestamos el espacio físico para que puedan hacer las juntas o reuniones. Y el paciente, estando en el proceso de tratamiento residencial, también tiene actividades culturales y recreativas permanentemente. Trabajamos con el concepto de enfermedad biopsicosocial y hemos diseñado un programa que atiende esos tres aspectos o factores de la enfermedad. ¿Dónde encontramos a clínica Clarion? ¿Tienen algún teléfono, por favor? Sí, estamos en la Virgilio Díaz Ordóñez, número 74. Eso es justamente en el frente del Bravo de la Churchill, valga la publicidad, o con el perdón. Y tenemos el teléfono 809-683-4029. 683-20... 40-29. 40-29, con el 809. Entonces encontramos ahí a clínica Clarion en el 809-683-4029. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos estas situaciones? Doctora, perdón, licenciada Virginia Reyes, licenciado Taponé. ¿Cuál es la ruta que debe tomar el afectado? Porque no es el tema de la familia solamente. A veces nosotros hemos aprendido acá, hemos aprendido que muchas veces decimos, no, llévenlo. Lo que pasa es que él tiene que ir. Porque si él no va, aunque esté su cuerpo ahí, no lo tenemos. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el abordaje que ustedes plantean en el ludópata de manera puntual? Adelante, Virginia. Sí, es muy poco los casos que el paciente afectado va por sí solo, por voluntad propia. Generalmente va con la familia, pero va. Pero va. Entonces, bueno, es el momento, es una coyuntura que debemos aprovechar para cuando el paciente se nos acerca, pues procedemos a hacer la entrevista. Nos gusta siempre que esté la familia porque hay datos que en ese momento el paciente no nos revela y por medio de las preguntas, pues la familia nos orienta un poco. El acercarse, el psicoeducar a esta persona que muchas veces, aunque le esté afectando la situación de todas maneras, pues no conoce la enfermedad, no lo ven como una enfermedad. Igual que la familia, muchas veces la familia no ve esto como una enfermedad y realmente es un trastorno. Entonces, es psicoeducar al paciente, la familia, motivar, hacer el diagnóstico, muchas veces referir al médico psiquiatra para que le haga la evaluación. Y según lo que arroja el diagnóstico, pues ahí procedemos al tratamiento. ¿Cuál es el enfoque que Vicente Taponet como director de Clínica Clarion tiene de este problema cada vez más galopante? Me preocupa mucho, mucho, mucho el tema de la ludopatía, de la adicción al juego en los adolescentes, en los niños, los adultos jóvenes, los adultos jóvenes. Que tú los encuentras, seis de la mañana, en lugar de levantarse, parándose. ¿Cuál es el enfoque que se debe hacer con este problema de la ludopatía? Si pudiéramos tener una cámara que nos muestre qué está pasando ahora mismo en las aulas de los muchachos de 12 a 16 años aproximadamente. Vamos a ver un sinnúmero de ellos durmiéndose. Y es precisamente por la adicción a los videojuegos y a los juegos de azar, en su mayoría. Entonces, totalmente de acuerdo que si el adicto o el paciente no quiere y no llega, no se puede tratar. Pero es importante entender que una característica esencial a la enfermedad de la adicción es la negación. Los adictos niegan el problema a través de mecanismos más sutiles y complejos de defensa, como la minimización, la racionalización, la intelectualización. Y cuando la alerta se genera en el sistema, en la familia, en el núcleo primario, entonces la recomendación es no esperar a aquel que está padeciendo del comportamiento tóxico, disfuncional, adictivo. Acepte la ayuda, que los familiares busquen ayuda porque a través de un proceso, una metodología psicoterapéutica llamada intervención, se pueden hacer grandes progresos en el paciente y en los familiares. Y de manera muy específica, para concluir, hay que entender que detrás de cada adicto hay un sistema facilitador. Esa computadora de 3.500 dólares de ese adolescente, hay un sistema facilitador detrás, hay falta de límite, hay un nivel de complacencia, permisividad, que están alimentando la problemática. Cuando se educa a la familia y al adicto se le pone el límite, pasan cosas maravillosas para la atención de la problemática de la enfermedad y para la recuperación, que es algo bonito, porque no solamente se previene la conducta autodestructiva de la enfermedad, de la adicción, sino que como el tratamiento implica crecimiento emocional y espiritual, los adictos recuperados se convierten en entes productivos de la sociedad y seres humanos maravillosos. Lamentablemente, el pronóstico de la adicción es malo. Los pacientes de cáncer se recuperan más que los adictos, pero un adicto recuperado es como una joya para la sociedad, para la familia y para el entorno del mismo. O sea que, a trabajar breve. Bueno, prácticamente al final respondiste mi pregunta. Yo voy a decir una pregunta irreverente. Si había cura y en qué porcentaje. La cura no, porque hay un aspecto biológico que no va a cambiar. Cuando un cerebro está permanentemente generando cascada de ciertos neurotransmisores, el cerebro se especializa en la recaptación de esos neurotransmisores. Crea un mecanismo compensatorio. Usted coge una mancuerda y le da todos los días a 20 libras, el músculo de hipertrofia aumenta. Un cerebro alterado químicamente de larga data modifica su capacidad de responder a esos estímulos. Entonces, no hay cura, porque aunque usted tenga 20 años de abstinencia al juego, si usted vuelve al casino, vuelve a crear todas las condiciones psicosociales de la enfermedad. Pero en el aspecto psicosocial, ese cerebro estabilizado en su neuroquímica a través de la abstinencia al juego y de la inducción al crecimiento emocional y espiritual, crea un contexto de realidad en ese individuo pleno. El que se recupera de la enfermedad, de la adicción, modalidad que sea, es una persona que vive sin ningún tipo de atadura, a excepción de la abstinencia del comportamiento adictivo o del uso de sustancias. O sea, que tiene que mantenerse lejos de... Totalmente. Y vivir en recuperación. Es como la triplegada. Desde el punto de vista farmacológico, la doctora Marcia Castillo, la cual la encontramos en el Centro Médico Moderno, en el 540-2521-809-540-2541. La próxima semana probablemente la tendremos hablando de Parkinson, que es su pasión. Doctora. Quiero hacer mía las palabras de que el abordaje debe ser siempre transdisciplinario. O sea, debemos trabajar... Psicólogo, psiquiatra, neurológico. Psicólogo, psicoterapeuta, terapia cognitivo-conductual, la familia, todas las... La comunidad, la iglesia, los clubes, o sea, todo el que está alrededor. Todo lo que sea de soporte. Los remedios, los fármacos. Porque te recuerdo que también la fe, la espiritualidad está dentro de ese dogma de lo que es biopsicosocial y ahora se habla de lo espiritual. O sistema de creencia, si no queremos decir espiritual. Pero la farmacoterapia también juega un rol preponderante. Por eso de restablecer la neuroquímica cerebral. Y ahora mismo dentro de la paleta de los medicamentos hay fármacos. Ha habido fármacos siempre. Sí. Pero lo que queremos es como un poco estabilizar esa neuroquímica cerebral. Y se habla un poco de lo que es la recatación de la serotonina. Se habla un poco de los duales. Ahora hay fármacos emergentes. De hecho, se está hablando un poco de neurocirugía funcional. Tú sabes un poco de eso. A través de la ínsula. Un poco tratando el núcleo como target. Pero claro, esas son cosas que todavía están a puertas. Pero saberlo y reconocerlo que están ahí como herramienta posiblemente para un futuro. Esto definitivamente agradecerles a ustedes, a Virginia Reyes de Fundación Fénix, recordarles 542-7759, a Vicente Taponé de Clínica Clarion en el 809-683-4029 y a la doctora Marcia Castillo que la encontramos en el Centro Médico Moderno 540-2521. A ustedes por la gentileza de su audiencia. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Pueden seguir este programa. Queda colgado en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, en el canal de YouTube. Ustedes van a encontrar este programa. Es un programa para escucharlo. Todo lo que se ha vertido acá no se pierde, puesto que las redes sociales nos permiten estar en contacto. Señor director, disponga usted.